La historia de Emilio, aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Estas historias surgieron hace algún tiempo. Recuerdo que Emilio y yo, con el gran equipo de trabajo que tenemos, estábamos en la sala de mi casa. Y le dije, Emilio, ¿qué quieres? Como que no te veo con rumbo. Como que le picas aquí, le picas allá. Andas como... Como abeja de flor en flor. Como abeja de flor en flor. Como coliflor de... Como coliflor... Como colibrí de... Como coliflor florear. Y ahí salió esta idea. Las historias de Emilio Valles Vidrio. Y han sido un éxito. Hoy, hashtag, te buscamos. Sí, y fíjate que gracias a esto que pensamos, este proyecto del cual hablas, Fer, pues me han llegado también historias. Estas historias que se suscitan aquí en nuestro país, en algunas partes de la República Mexicana. Y hoy, una que sucede en Puebla. La semana pasada, hablábamos de Corinne Mayer, esta psicoanalista y ensayista, hablando de su libro, No Kid, 40 razones para no tener hijos. Y que hablaba de esta situación en la que decía, crear un hijo es 1% de felicidad y 99% de preocupación. Y también decía que cuidar un hijo es un viacrucis. ¿Coni qué? Coni Mayer. Pero es que es francés. Entonces, mi francés... Mayer. 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 Coni Mayer. Perfecto. Entonces, hablábamos de este rollo de los hijos y todo. Bueno, pues ahora te voy a contar la historia, les voy a contar la historia, de una mamá que prácticamente no conoce a su hijo. Héctor Mauricio tiene 6 años, pero desde hace 5 años no ve a su mamá, no ha tenido ningún tipo de contacto con ella y probablemente, lo más seguro, es que Mauricio ni siquiera sabe que su mamá está viva y que lo está buscando. O por lo menos, su mamá biológica. El 20 de mayo del 2016, su mamá, Andrea Lezama Bonilla, promovió un juicio de alimentos contra Ricardo, su pareja, y el papá de Héctor, en donde, pues, ya la situación, su relación ya no estaba funcionando, deciden separarse, hay un rompimiento, dice Andrea en ese momento, que pues él ya tomaba, era muy machista, era agresivo, entonces deciden separarse y entonces empiezan a trabajar el tema de la separación, pero dentro de este proceso hablan sobre la custodia de Héctor Mauricio. En ese momento, Mauricio tiene apenas un año y de manera verbal se pacta que van a tener esta custodia compartida, un tiempo ella, un tiempo él, de acuerdo a los horarios, etcétera, y se establece de forma verbal. El sábado 18 de junio del 2016, Ricardo llega por Héctor alrededor de las 10 de la mañana y debía regresárselo a su mamá a las 6 de la tarde, resulta que llegan a las 6 de la tarde y no tiene noticias del papá ni del niño ni Mauricio. Se lo lleva a pasear con autorización de la mamá. De la mamá, sí, por esta custodia compartida. Entonces, Andrea se preocupa, le llama por teléfono a Ricardo, Ricardo no le contesta, insiste en las llamadas, tampoco le contesta, entonces lo que sé es ir a la casa de Ricardo para ver qué estaba pasando, Ricardo estaba con sus papás y entonces cuando llega allí, le toca la puerta, le habla Ricardo y le dice, oye, ¿qué pasó? Ya no me devolviste al niño. Ricardo en ese momento le decía, uy, perdón, discúlpame, es que no me di cuenta del horario, estábamos muy entretenidos, se me fue la hora, pero ¿sabes qué? Vamos a tener una fiesta mañana, una fiesta, vamos a tener aquí una fiesta, dame chance de quedarme con Mauricio y si quieres, no hay problema, te lo regreso el lunes. Ella le dice, pues de buena fe, sólale va, bueno, está bien, me lo devuelves el lunes. Para el lunes, Ricardo, cuando, cuando, esto, esto, esto pasa el sábado, el domingo es el día de la fiesta y para el lunes, pues Ricardo no le, no le, no le llama, no le contesta, no sabe nada de él y entonces vuelve a ir a la casa y cuando llega a la casa de Ricardo, los papás de este le abren la puerta y le dicen, no, pues ya no, ya no vive aquí, ya no está. O sea, le da autorización de quedarse con el niño para el tema de la fiesta, pasa ese día y digamos de que lo recoge a que lo, ella ve al niño ese día que le pide permiso de la fiesta, no sabemos. No, el domingo no, ella lo, ella lo ve el sábado es cuando lo entrega. Ajá. Ya no lo ve, se lo deja, ya no lo ve el sábado en la noche, en la tarde noche porque se lo queda Ricardo, luego ya no lo ve el domingo porque supuestamente es el día de la fiesta y el lunes que tendría que devolverle el papá a manos de la mamá, a manos de Andrea, ya no regresa, ya no lo regresa. Entonces entra esta preocupación de ¿qué pasó? ¿por qué no me lo devuelve? Andrea va a la casa de Ricardo, los familiares de Ricardo le dicen él ya no vive aquí, ya no está aquí y no tenemos forma de localizarlo. Es cuando en ese momento insiste ella por teléfono y por todos los medios a tratar de localizar a Ricardo. Lo hace insistentemente hasta que finalmente después de mucho andar y de muchas llamadas y de mucha búsqueda, Andrea logra localizar, logra contactarlo y le dice oye, pues ¿qué pasó? ¿qué pasó con el niño? ¿por qué no? ¿por qué no me lo devolviste? Empiezan a tener ahí una serie de discusiones en donde finalmente él le dice ok, bueno, vamos a vernos en un motel de ahí de la zona, ahí en Puebla, vamos a vernos en un motel, ahí platicamos, vamos a ver cómo está la situación porque yo no estoy conforme cómo se está dando la situación en cuanto a la custodia. Entonces vamos a platicarlo, lo que sí te pido es que vayas sola y ahí lo vamos a discutir. Por supuesto que Andrea en ese momento no sabe qué hacer, no sabe si ir sola, si presentarse, obvio había tenido ya una situación complicada con él, entonces tenía miedo, tenía el temor de si voy sola no me voy a hacer algo, nadie sabe que estoy allí, menos sola y menos en un motel, entonces le dice a uno de sus primos que si no la puede acompañar, se ponen de acuerdo y el primo le dice vamos a hacer una cosa, yo te acompaño, pero te acompaño a la distancia con la finalidad de que este cuate no se dé cuenta que yo voy allí, simplemente voy como custodio ahí vigilando que todo esté bien y que platiques tú con él y que ya de una vez determinen cuál es la situación en torno a Mauricio. Cuando ella va llegando, Ricardo se da cuenta que viene con su primo, que viene, Andrea llega con su primo y que lo vienen acompañando, en ese momento Ricardo le llama por teléfono y le dice que ante lo que él había pedido que era que se presentara sola y que no lo había hecho, entonces prácticamente le dice te dije que viniera sola a partir de ahora todo lo que pase es por tu culpa y nunca más volvió a saber del paradero de Ricardo ni de su hijo Mauricio, eso te estoy hablando en el 2016. Ella no volvió a ver a su hijo. No volvió a ver a su hijo, Ricardo se desaparece, no lo encuentra o no lo localiza, por lo menos no con el celular, por lo menos no en la dirección en donde además déjame decirte algo y que es importante todavía sus familiares viven ahí en Puebla, ahí están localizables los papás y algunos familiares pero no ha tenido ninguna respuesta en torno a ello. Andrea acudió entonces a la Fiscalía Especializada en Atención a la Mujer y la Familia donde le dijeron que como no era titular de la guarda y la custodia del menor no podía presentar una denuncia así que le sugieren que mejor se vaya a un proceso por la vía familiar para que de ahí parta el tema de la separación con su pareja y de ahí el tema de la custodia entonces viene otra situación súper complicada que de verdad muchos hemos padecido contrata un abogado el abogado le pide dinero le pide dinero le pide dinero le pide dinero y nunca hace nada esta situación se repite seis veces y le da el dinero y le da el dinero y le da el dinero y no procede seis veces digo seis abogados con seis abogados diferentes tiene que pasar a Andrea para lograr que alguno le haga caso y los seis le hacen exactamente lo mismo sí señora déme dinero vamos a ver ella levanta algún acta diciendo este hombre sustrajo a mi hijo y lo tiene secuestrado lo tiene secuestrado podría decir el problema es que la autoridad no se declara competente ante ello y dice además que pues no está secuestrado simplemente pues lo está escondiendo su papá en septiembre del dos mil dieciséis Ricardo y Andrea son citados para resolver la guardia y custodia pero él no se presenta a raíz de eso es cuando se hace todo este proceso de juicio en donde por cierto Ricardo ya cuenta con una orden de aprehensión pero han pasado cinco años y el juicio no procede entre muchas otras cosas porque aparentemente el juzgado y los jueces y las juezas le solicitan que se presente el niño obvio pues Ricardo ni se presenta ni menos este lleva a Mauricio este tipo de juicios Andrea solicitó incluso la alerta Amber pero ahí las autoridades dijeron no 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 es que no se confunda o sea él no está desaparecido lo está escondiendo el papá que es diferente está con su papá pues sí entonces como consiguiente no puede no puede aplicarse la alerta Amber luego o sea legalmente le está negando la convivencia sí pero el problema es que él ya tiene una orden de aprehensión y sin embargo no ha habido una autoridad que logre la acción de la justicia por lo pronto muchas de las del proceso que ha llevado la mayoría en este caso de las personas responsables se han declarado incompetentes a poder seguir todo este procedimiento incluso los jueces pues simple y sencillamente no han determinado bien a bien cómo tendría que ser la determinación para poder primero ya se giró la orden de aprehensión pero de alguna otra forma tampoco se ha determinado cómo va a ser la cuestión de la custodia porque efectivamente Ricardo pues no aparece no lo saben dicen que lo han visto en algunos otros estados de la república y aunque la fiscalía que lo han visto en otros estados se mencionaba Baja California Baja California que lo habían visto por allá que la última vez entonces no saben lo que sí pues nos queda muy claro es que las autoridades no han trabajado en torno a este procedimiento en una ocasión cuenta Andrea que fue a pegar volantes con la cara de Héctor Mauricio y cuando estaba pegando los volantes llegan los familiares de Ricardo la ven que están pegando volantes le arrancan los volantes y le dicen la próxima vez que te veamos aquí te vamos a dar unos plomazos vamos a Spots QTF regresamos con la historia de Emilio te damos la bienvenida aquí a ¿Qué tal Fernanda? Emilio narrando pues toda esta historia tan terrible que has vivido y que parece una pesadilla que no termina Andrea hola muy buenas tardes buenas tardes hay algo que te quiero preguntar que te han entrevistado mucho y has estado en medios pero yo no quiero que me contestes esto con con un amparo con una orden de aprehensión en fin sino desde el corazón desde la entraña ¿Por qué crees qué piensas por qué crees qué sentimiento tienes hacia tu expareja por qué te arrebató a Héctor Mauricio a tu hijo ¿Cuál fue? ¿Por qué lo hizo? Él era una persona muy machista él era una persona muy machista desgraciadamente durante el matrimonio tuvimos muchos problemas porque yo me encontraba estudiando y mi mamá me apoyó mucho ella me dijo sabes que si tú conservas tu beca y sigues estudiando yo te apoyo y eso fue algo que a él no le pareció porque él quería que yo me quedara trunca quería que él yo ya no ejerciera y que me dedicara a estar en la casa entonces fue uno de los motivos por los que nos separamos porque él no me dejaba crecer después de esto pues obviamente empiezo mis prácticas empiezo otro tipo de cuestiones empiezo a crecer profesionalmente y pues al provenir de una familia tan pero tan machista siento que fue uno de los motivos él dijo sabes que de aquí te voy a frenar porque te voy a quitar lo que más amas en la vida lo que más quieres y efectivamente lo hizo porque él me quería pisotear él quería que yo me quedara pues estancada y que yo ya no hiciera nada y obviamente me arrebató a mi hijo me arrebató a lo que yo más amo en la vida pero ni así me logró pisotear ¿dónde crees que están? porque parece se entiende que se mueven ¿no? se mueven de acuerdo a la ley si la ley llega a Baja California pues entonces se mueve de Baja California ¿qué sabes? ¿qué es lo más reciente que sabes en esta historia tuya Andrea Lezama que nos cuenta Emilio en la historia de Emilio lo más reciente que supe es que estaba en Los Cabos esto fue por un rastreo que se hizo en el IMSS ahorita ya pues por parte de la fiscalía ya se está tratando de ubicar otro el lugar más reciente en el que haya estado porque este fue en enero entonces lo que se está haciendo pues ya son las colaboraciones ¿qué crees que va a pasar? ¿qué crees Andrea? porque si la ley no por momentos no te ha ayudado como debiera has querido actuar por tu propia mano has querido actuar por tus propios medios ¿cuál ha sido la locura más grande en este proceso que tú has pensado Andrea? Mira estamos viviendo o atravesando un tiempo tan complicado yo quisiera hacer muchísimas cosas pero te voy a ser honesta yo tengo miedo temo por mí por mi integridad porque yo no quiero que mi hijo se quede sin madre yo no sé si el papá de mi hijo ya está tan loco que me puede llegar a matar yo que más quisiera irme a Los Cabos y buscarlo pero también yo no también no cuento con los medios para estar muy moviendo como él lo hace de hecho quisiera yo aprovechar esto y contarte que en alguna ocasión yo fui a pegar volantes para buscar a mi hijo y su tía junto con otras personas me agredieron llevaron a una persona en estado inconveniente me jalonearon me empujaron y me amenazaron diciéndome que para la siguiente me iban a plomear eso fue lo que me dijeron ¿qué te dice tu familia? ¿qué te dice tu mamá? ¿qué te dice quienes te cobijan? ¿qué te dicen Andrea de todo esto? pues en sí la única persona que me cobija hablando de mi familia es mi mamá yo soy hija única y es la única persona que ha estado a mi lado en todo este tiempo ella está muy preocupada ella ha tenido que cargar con todo esto y pues para mí es tan difícil porque es verla sufrir día a día pero ella está al pie del cañón conmigo me apoya y vamos a llegar hasta lo último yo quisiera que esto ya parara y que el papá de mi hijo reflexionara y se dejara de tonterías y me entregara a mi hijo porque yo no quiero prohibir que lo vea jamás se lo prohibí pero lo que yo quisiera es eso que él ya se decidiera lo trajera porque le han dado muchas oportunidades en general las autoridades le han permitido faltar tiene orden de arresto tiene multas y no le hacen nada mi mamá está al pie del cañón ella me apoya y vamos a llegar al final estoy viendo una imagen de tu hijo que supones así parece que es el día de hoy así es gracias a una organización llamada Missing Angels ellos me ayudaron a hacer una proyección de edad de acuerdo a las fotos del papá de mi hijo y de las mías y pues es como la foto tal vez más real o actual que se puede tener de mi hijo porque tiene cinco años que yo no lo veo no los has seguido no has o sea no sabes nada de él no 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 hay nadie que lo haya visto alguien porque Andrea estamos conectados a través hoy de las redes hay una gran campaña de hashtag te buscamos o sea nadie te ha dicho absolutamente nada nadie absolutamente nadie de hecho yo desde hace muchos años lo he rastreado a través de facebook de las redes sociales su familia sí tiene pero las tienen muy bloqueadas y por parte de él ya lo he buscado con nombres con apodos me meto hasta los likes que tiene su familia en sus fotos y no hay como un rastro de él él no tiene redes sociales y pues por parte de la ciudadanía no he recibido pues algún indicio de dónde podría estar él Emilio ¿en la que se dedica Andrea? porque para poder estar viajando de un lugar a otro y de poder estarse escondiendo a través de ello porque además entiendo que pues sus papás todavía viven ahí en Puebla o sus familiares están ahí en Puebla y de alguna manera tú los conoces la autoridad los conoce saben el paradero de su familia ¿él qué hace? él se dedica a la carpintería por lo que sabíamos bueno hasta donde yo supe él seguía con eso yo desconozco ahorita si ya tiene otro trabajo porque en el IMSS ahorita ya no está dado de alta en ese trabajo formal entonces lo último que supera eso que él se dedicaba a la carpintería ¿y cómo le hace para financiar un viaje de Los Cabos a Baja California a Sonora a Puebla o sea ¿cómo le hace? él tiene familia en Los Cabos entonces antes bueno en el tiempo que nos dejamos él estuvo allá por lo cual pues yo siento que su familia lo está apoyando en esa parte es más yo siento que mi hijo ni siquiera está viajando con él yo siento que fue que lo dejó con alguien y él es el que se mueve para que no lo podamos ubicar dime ¿qué te late Andrea? las mujeres siempre tenemos una corazonada que a lo mejor a veces hasta ni siquiera compartimos te pregunto sobre esa corazonada ¿a ti qué te late? a mí me late que este año mi hijo ya va a estar conmigo yo siento que él él está bien yo tengo mucho coraje hacia el papá de mi hijo por lo que está haciendo no por lo que me hace a mí sino por lo que le está haciendo a mi hijo pero siento que mi hijo está bien siento que él me recuerda y que probablemente le prohíben que hable de mí que probablemente él tiene un recuerdo de mí porque era un bebecito cuando se lo llevaron pero yo siento que él se sigue acordando de mí cada noche rezo con él aunque estamos lejos cada noche esos sentimientos es algo que él jamás va a poder destruir yo siento que mi hijo este año ya va a regresar y yo espero de verdad de verdad de verdad que mi hijo no esté sufriendo para ser honesta yo siento que él está bien por supuesto con todo esto que está ocurriendo pero yo siento que mi hijo sabe de mí me extraña por supuesto y que también pues lo regañan por hablar de mí si por un instante Ricardo te estuviera escuchando en este momento a través de ¿qué tal Fernanda? ¿qué le dirías? yo no voy a pelear por meterte a la cárcel ni por hacer lo que las autoridades tienen que hacer si ellos consideran que tú no tienes que estar en la cárcel yo no voy a pelear yo quiero estar con mi hijo y quiero que también tú lo estés con las restricciones que se merecen por lo que hiciste pero yo no quiero que mi papá no tenga mi hijo no tenga ni papá ni mamá yo lo que quiero es a mi hijo y que deje de estar sufriendo de que deje de estar teniendo tanto daño psicológico si tú quieres llegar a un acuerdo yo estoy completamente en la disposición de hacerlo a pesar de lo que las autoridades digan ¿no has pedido apoyo al gobernador del estado? sí de hecho presenté una solicitud de apoyo y el día de ayer marqué me comentaron que pues tengo que acudir entonces el día de hoy me voy a trasladar para allá para saber cuál es la respuesta que me dan de hecho me dijeron que justamente a él habían canalizado la petición por el tipo de tema entonces yo espero con todo el corazón que él me pueda ayudar porque no me han permitido ni siquiera poner mi alerta a Amber las autoridades consideran que mi hijo no está desaparecido que mi hijo está siendo escondido con su papá y que yo tengo que ir a presionar a la juez de lo familiar hasta que se le ocurre ejercer sus facultades para regresarme a mi hijo ¿estás hablando de Puebla? así es pues Andrea adelante con el valor que has tenido adelante con con toda esta historia porque pues no veo una claridad por parte ni del gobernador ni de las instancias para darle seguimiento ¿cuánto dinero has gastado en todo esto Andrea? ¿hacía cuantos con mi mamá y hablábamos que era cerca de unos 90 o 100 mil pesos más o menos entre abogados que no han hecho nada exactamente nada ¿tú crees que este año tienes la corazonada que este año tu hijo va a regresar contigo doctor Mauricio va a estar contigo? este año este año yo sé que es el bueno gracias a Dios he conocido a gente buena en este año una de ellas es el colectivo Camcay que gracias a ellas es que yo he logrado avanzar en lo legal ellas son un colectivo de mamás que están atravesando por la misma situación que yo o peores situaciones que yo y ellas me han dado el apoyo psicológico y el apoyo legal que a mí el Estado y que a mí las autoridades no me han dado en estos cinco años gracias Andrea gracias por compartir tu historia aquí en ¿qué tal Fernanda? ¿qué historia? gracias a ustedes gracias a ti Andrea la historia de Emilio durísimo este caso de Héctor Mauricio Salazar les ama tan conectados y tan desconectados a la vez totalmente totalmente amén 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 Gracias por ver el video.